Vamos a experiencia para mi esposa Rosy Jawey, que la amo muchísimo, de su esposo Fernando Elías, alias El Cinco, hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, por supuesto, ahí está. Vamos a ver entonces, a mis papás que nos acompañan en esta noche en Tijuana. Vamos entonces, dice... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!